Un fin de semana que volvió a tener balaceras, en este caso contra el frente de distintas propiedades. Una de ellas en una casa ubicada en Montevideo 3100, donde de acuerdo a los primeros datos recabados, dos personas gatillaron desde una moto y escaparon. Los agentes hallaron en el lugar cinco vainas servidas calibre 9 milímetros. Es el episodio, decíamos, en calle Montevideo 3100, el día viernes por la tarde. Donde se produjo este atentado contra el frente de una propiedad, calle Montevideo, entre Francia y Vera Mujica. Y el otro hecho que ocurrió también con la misma modalidad fue en calle White al 6300. La dueña de la propiedad, una mujer de 43 años, no había estado en todo el día. Y al regresar vio que el frente de su casa presentaba varios impactos de bala. La policía del lugar recogió siete vainas servidas, también calibre 9 milímetros. La modalidad de disparos de ataques contra el frente de las propiedades, que se repitió también este fin de semana. Gracias. Gracias.